La Lepra busca la punta con la premisa de obtener un buen resultado, pero sin dejar de lado tratar de levantar su nivel en el torneo. Caruso y sus muchachos llegan al coloso con el incentivo de ser el único grande que ganó la fecha pasada. No hay tiempo que perder, ya se viene New Soul Boys en San Lorenzo, lo proyecta Rosario Deportes en la pantalla del 3. Salute, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Nos ponemos en marcha, qué lindo todo ese coloso, ese clima, esa tarde, todito preparado. Y vos, obviamente, te quedás en casita. Estamos por el 3 para compartir lo que ya es previa y en un rato, en Fútbol para Todos, será el partido de la Lepra contra San Lorenzo. Que fue allá por los 80 y por los 90 un duelo también copero, ¿te acordás de la Libertadores? Bueno, en un ratito, si hay tiempo, si hay tiempo, porque hay mucho material preparado y me dijeron acelerá. Bueno, si hay tiempo, recordamos un poco, jugamos contigo y vamos armando una tarde que nos lleva derechito al partido de las 18.15, que lo tendrá Pitana como árbitro. Y que lo tiene a Lalo Falsioni en la zona mixta, para contarnos del conjunto de Tata Martino que viene de un apoteo si compate. Así que, a ver, a ver cómo está todo, a ver qué nos cuenta Lalo. Me dijeron que tiene una pilcha, está pipí, cucú, no lo dijo nadie eso, ¿no? Y es un poquito viejito. Lalo Falsioni, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Acá estamos, Jesús, todo muy bien. Me imagino que también vos, muy bien empinchado. Aquí estamos para vivir un partido que, desde la previa, tiene todos los condimentos. Dos equipos que quieren consolidarse en la parte alta de la tabla, pero también pelean abajo, apenas separados por dos puntos. Hay mucha expectativa, mucha euforia en la llegada de los hinchas de Newell's, también de San Lorenzo. Hoy es el día del club, hay que recordarle a los hinchas que vienen a la cancha, que se le exige ese bono de 50 pesos extra para ingresar al estadio. Martino tiene todo listo, pone tres cambios, vuelven tres jugadores muy importantes para su esquema. El paraguaso Marcos Cáceres, el capitán Lucas Bernardi y la fiera Machi Rodríguez. Bien, enfrente está San Lorenzo. Hay un habitamento, es el equipo ahora que lo tiene a Tinelli como vicepresidente. Ahora te voy a preguntar si Tinelli estará por el estadio. Por otro lado, es el equipo de Ricardo Caruso Lombardi, que aunque no lo llamen, aunque no le hagan nota a Caruso, a alguien va a sacudir, a alguien va a criticar. Creo que en la semana lo hizo. Y ese es un puntito más para destacar. Pero San Lorenzo también es un rival directo en la pelea, que tiene la lepra del promiedo. Así que vale la pena contar un poquito del rival de la tardecita para Newell's, Lalo. Sí, que tiene dos bajas muy importantes, sobre todo la de Nacho Piatti, que es el jugador que se destacó en el último partido, en la victoria de San Lorenzo, muy importante frente a Colón en el nuevo gasómetro. Es una pérdida realmente muy importante para Caruso. Y esto lo obliga al ex técnico de Newell's a parar un 4-4-2, que se presume, aunque Martino piensa lo contrario, bastante conservador. Bien, a ver, te propongo, estamos viendo cómo arribaba hace un ratito nada más el plantel, Martino encabezándolo, el profe. ¿Qué música se escuchará, por ejemplo? Bueno, me parece que gana, predomina la cumbia. La cumbia que llegó, por ejemplo, ya a un micro de la selección española, que iba rumbo a la final de la Copa de Europa, por ejemplo. Así que, si la cumbia ya ganó en España, imaginate por estos lares. Lalo, a la pasada, entonces, a ver cómo formará el equipo leproso esta tarde en Fútbol para Todos. Tendrá a Guzmán en el arco, en la defensa, en línea de 4, Cáceres, Garcini, Jense y Bansioni. En la mitad de la cancha, Villalba, el volante tapón. Por la derecha, Pérez. Por la izquierda, Bernardi, que vuelve. Adelante, Sperduti, Scoco y la fiera, Maximiliano Rodríguez. Enfrente estará San Lorenzo de Almadro. El equipo de Ricardo, Caruso Lombardi. Que tendrá al loco Migliore en el arco, en la defensa, Masuero, Alvarado, Bianchi Arce y Gentiletti. Bufarini, Kalinsky, Aguiar y Telechea en la mitad de la cancha. Adelante, Straco, Alursi y Jara. Ya viene Pablo Paván, hay positivo y negativo por un lado. Ya viene la palabra de Martino. Estamos esperando jugadores que arriben a la zona mixta. Hay gente que no va a estar hoy. Posiblemente la producción está trabajando con el tema de Víctor López. Hay mucho. También vamos a mostrarte los goles de esta séptima fecha del torneo doméstico. Si no marcas lo contrario, Lalo, vamos a compartir la primera parte de Martino. ¿Te parece? ¿O tenés algo para ofrecerme? Vamos, vamos con el Tata. El Tata en la semana es el técnico de Newell's. Es el hombre que vivió con mucho nervio la previa del partido y el partido en sí con River. Y Martino dijo... En definitiva, habría que ver en cómo jugaba Piatti, ¿no? Si como el partido del otro día, si volvía Jara al equipo y Piatti jugaba más retrasado. En realidad no teníamos en claro en qué lugar iba a jugar. Y bueno, ahora por ahí hay... El panorama para el lado de nosotros está un poco más claro en cuanto a que hay más chances de que vuelvan a jugar con dos puntas como Stracoalursi y Jara, ¿no? Y en lugar de Prosperi, calculo que Kahneman, Palomino, jugará de lateral izquierda. Tenemos una lucha muy definida respecto a nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? La verdad, como no pasó en el torneo anterior, ahora no podemos dar el lujo de estar pensando en algo que creo yo es inapropiado. Esto no es lo relevante acá. Lo relevante no es ni la punta del campeonato, circunstancial, porque sería la séptima fecha. Lo relevante es seguir sumando, poder distanciarnos, salir todavía más del lote de los de abajo. Y tampoco en esto estoy haciendo un análisis del plantel con el que contamos, porque está claro que tenemos un plantel que está en el lugar exactamente contrario a lo que indica la tabla de promedio. Pero la realidad es esa y eso es lo que tenemos que afrontar. Ya lo voy a recibir a Pablo Paván, que tiene mucho para contarnos también. Estamos viendo cómo va arribando el público, es cerquito a la zona mixta donde está Lalo Falcioni. Antes de mostrarte los goles, Lalo, ¿cómo tomó en la semana Martino el empate? Porque tiene esa imagen de lo heroico por cómo lo repuntó. Martino es un hombre inteligente y debe saber que en partido lo puso Sánchez. Newell se lo tenía todo perdido. Ya Newell se había hecho todo para perderlo. Se manda a El Tamacana, el marcador oriental de River, lo pone en partido. Y después por la astucia de Escoco, prometemos un gran mano a mano tuyo con él, termina empatando el partido. Y desde ese lugar queda lo heroico. Desde la mirada interna, lo imagino preocupado al técnico por el partido del otro domingo. Sí, imaginas bien, porque si bien nos queda esa imagen del festejo, después del 3 a 3 con la remontada en el Monumental casi milagrosa, ¿no? En la semana ha trabajado mucho Martino, sobre todo con los prestazos a espaldas de los laterales. Bueno, hoy hay un desafío muy importante para Leonel Bansioni que vuelve a acomodarse en el lateral izquierdo y tiene que ver con tapar las trepadas de Bufarini, que sin Piatti, me parece, es el arma más importante en avanzada, porque es un jugador que tiene una dinámica impresionante, eso le valió ser citado a la selección nacional. Y aparte, recuerden ustedes que Bufarini le hizo un desastre a Newells en el segundo tiempo, en la última derrota en el nuevo gasómetro por 3 a 2, cuando Newells tenía chances de campeonar. Realmente, sí, preocupado Martino, sobre todo por esos pelotazos a las espaldas de los laterales, que evidentemente tendrá que corregir. Sí, imagino a Sebmín en destacar ese partido, porque creo que quedó alguna cuenta pendiente, a partir de cómo lo estaba ganando Newells, en qué momento crucial del campeonato era, y cómo lo terminó perdiendo, ganar 2 a 0, perder 3 a 2, fue un mazazo duro para el equipo de Martino. Bueno, Nacho Escocco, el goleador, bueno, mano a mano, que recomiendo, lo preparó, lo trabajó, y ya lo falcioni, aquí lo compartimos. Uno obviamente siempre confía en las posibilidades de uno, y bueno, yo volví porque soñaba con esto, tuve la posibilidad de jugar muy poco tiempo en Newells, solamente dos años, y bueno, soñaba con esto, confiaba en que se podía dar este presente, obviamente falta mucho todavía, que no conseguí nada de lo que soñé, y bueno, espero seguir así, para el bien mío, el bien personal, y para el bien del equipo, y si los goles, como en este caso, siguen sirviendo para sumar puntos, bienvenido sea. Creo que tenés un 100% de efectividad, creo que pateaste 5 veces al arco y hiciste 4 goles, el otro es el que te sacó Barobero y entró Pérez a hacerlo. Sí, y bueno, eso, para un delantero es muy importante, hay partidos que por ahí no se te presentan muchas situaciones de gol, y hay que aprovechar las que uno tiene, pero bueno, por suerte, puedo convertir, o puedo ayudar para que el equipo convierta, y eso para un delantero es más que importante, y lo más importante de todo es que los goles sirvan para el equipo. Si te pregunto por un recuerdo con San Lorenzo, el partido se cae de Maduro, ¿no? Aquel 2 a 1 en cancha de San Lorenzo. Sí, sí, porque significó mucho para nosotros esos 3 puntos en la cancha de San Lorenzo, San Lorenzo también venía ahí queriendo llegar al último peleando el campeonato, y ganamos un partido importantísimo para lo que fue después conseguir el campeonato, así que ese recuerdo es imborrable. ¿Qué significa? Creo que la habrás visto, ¿no? La gigantografía que ha puesto el club ahí, al lado de Maxi, de Bernardi, de Heinze, del Tata, de Mateo, estás vos también. Sí, sí, bueno, eso significa mucho para mí. Uno dejo muchas cosas de lado, y para venir al club, y bueno, que lo reciban de esta manera, es muy importante, es lindo para uno en lo personal, pasar por el frente del estadio y ver esa gigantografía, y bueno, la verdad que agradecido por eso. Nacho Escocco y mano a mano con Lalo Falcioni. Va llegando público, pero también van llegando caras que han tenido que ver con la historia del conjunto rojínegro. Por lo tanto, propongo volver a esa zona mixta, señor Lalo Falcioni. Bien, estamos con un exjugador leproso, que está trabajando en estos momentos en el club, estamos hablando de Gastón Liendo, hombre que está dirigiendo la octava de AFA, que me contaba recién, ayer le ganó por 1 a 0 a San Lorenzo, y que hoy viene un poco a observar, imagino yo, movimientos, para tener en cuenta en su división, pero también, obviamente, para compartir su pasión por la lepra y observar este partido tan importante. Gastón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, un poco desasino, observar un poco movimientos, tácticas, estrategias para seguir creciendo como entrenador, pero a la vez, un poco despuntar la pasión y ver qué pasa hoy con San Lorenzo, ¿no? Me imagino. Sí, primero, antes que nada, vengo a ver a Ñubes como hincha, como parte de la institución, y vengo con mi hijo, es un programa que lo hacemos generalmente cuando jugamos de local, y bueno, después, ya en mi tarea de entrenador, siempre es bueno observar los funcionamientos de los equipos. Jesús Emiliano seguramente ahora te preguntará por el partido, pero Gastón, te vi muy contento y emocionado hace algunos días cuando se inauguró la pensión aquí, para los chicos, para los pibes, realmente es un avance muy importante, seguir apostando, y sobre todo reorganizar, reestructurar inferiores, que siempre para Ñubes ha sido un puntal, ¿no? Seguro, es como decís, la emoción mía, obviamente, la lógica, al saber que habían puesto una habitación para los chicos con el nombre mío, y sobre todo también para, se abre una casa nueva para los chicos, que bien merecía la tienen, porque hacen un sacrificio enorme, estando lejos de la familia, lejos de sus pueblos, y bueno, el hecho de estar en Rosario, bajo el techo del estadio, es un paso muy importante. Jesús, te escucha Gastón Liendo. Bien, nos saludamos a Gastón, le agradecemos que se haya parado un segundito en el puesto de Lalo. Te pregunto solamente por lo que viene, que es el partido. Es un rival directo, en la lucha del promiedo, pero también Ñubes está pensando en la pelea arriba. ¿Cómo tiene que tomarlo desde la cabeza al equipo de Martín o Agüez? Un partido de fútbol y se acabó la historia. Mirá, yo creo que Ñubes, desde que asumió Gerardo, afronta todos los partidos, me da la sensación de la misma manera, tratando de hacerse dueño de la posesión, sobre todo de ir a ganar los partidos. No creo que especule, a mi modo de entender, con los resultados y con los rivales. Ha logrado una propia identidad, un estilo, y eso es muy valorable. Gastón, gracias por frenar un segundito, y a disfrutar de eso tan lindo, que es ver un partido, pero encima verlo con tu chico, que debe ser una acción folclórica, una liturgia linda, linda. Gracias por el momento, un abrazo, salute. Bueno, un abrazo para vos, Jesús, un abrazo. Ya vuelvo con Lalo Falcioni, y está lo positivo y negativo, y el RB Carrusel. Ya se viene por la pantalla del 3, la lepra con San Lorenzo. En la zona mixta está Lalo Falcioni, hay protagonistas, ya viene positivo y negativo. Bueno, hay mucho más, hay mucho por destacar, querido Lalo. Bien Jesús, está aquí con nosotros Víctor López, que gentilmente se acercó hasta aquí, hasta el móvil. Vamos a hacerle algunas preguntitas, al cordobés que hoy se queda afuera del equipo. Víctor, bueno, una pregunta que siempre se le hace a los futbolistas, que se quedan afuera, es complicado, duele quedarse afuera del equipo, más en este presente, en esta actualidad, ¿no? Sí, la verdad que se sufre más, mirando a los compañeros desde afuera, y bueno, tratar de parar ese partido clave, para que queden los tres puntos en casa también, ¿no? ¿Cómo estás de la lesión en la rodilla? Bien, a poco va mejorando, y bueno, tratando de sumar entrenamiento, y que la rodilla va a dar respaldo también, ¿no? Víctor, ¿cómo ves al equipo en este arranque, sumando una cantidad importante de puntos, hoy con un rival directo, si se quiere, en esa pelea incómoda que hay ahí abajo? Sí, la verdad que se arrancó bien el torneo, más que nada, cosechando, como decimos, puntos, para la lucha importante que tenemos, ahora hoy como rival directo, tratar de, de hacer lo que se viene haciendo, ¿no? Con, con, mostrando autoridad, que se juegue local, y, y hacer todo lo posible para, 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 bueno, que salga una tarde como todos esperamos, ¿cómo imaginas hoy cerrado el partido? Sí, pienso que sí, últimamente los rivales que no ha tocado, enfrentar de local, la verdad que se han cerrado bien, no ha costado, por momento, encontrarle la mano para, para tratar de lastimarlo, y esperemos que, que bueno, que hoy sea, todo lo contrario, ¿no? Tratar de, de que salga para nosotros un partido que nos conviene, donde, donde tenga más ritmo, y, y, ojalá que, que queden los tres puntos en casa. La última, y te dejo compartir este ratito con tus compañeros, en la previa del partido, los chicos, se hicieron rápidamente hincha de Newell's, ¿sí? Ya andan con la camiseta, tus hijos, por acá, ¿qué, qué los impactó para, para hacerse rápidamente hincha de Newell's? Sí, la verdad que, al ser tan chicos, la... Ya volvemos, este, una cuestión de satélite, pero es un segundito nada más. Positivo o negativo, ¿les parece? Lo positivo y lo negativo que ha dejado, la jornada de, de la lepra con River, que es la última referencia, Pablo Paván partido, que, que lo tuvo todo, porque lo pudo ganar, lo pudo golear, lo terminó, por momentos, este, perdiendo cómodamente, y le dio vida a Sánchez, y eso Newell's, lo aprovechó. Positivo o negativo. Y lo positivo de ese juego, ¿cómo no destacarlo? A Ignacio Escoco, a Nacho Escoco, una amenaza permanente en el área de River, incluso con la determinación, para cambiar el rumbo del juego, en este caso, tomar la pelota, patear el penal, hacerse cargo de ese regalito de Sánchez, poner el 3-2, y después, con un gesto técnico magnífico, Jesús, el 3-3. Sí, decisivo, un hombre que, está muy derecho, y que tiene la cabeza muy limpia, en ese aspecto, vital para, para un delantero, para un goleador. Amenaza permanente, decía, incluso en esta, penal clarito, para Newell's, era esa ocasión, en la cual, lo tomaban, lo agarraban, porque claro, era el hombre más importante, en ofensiva de Newell's, el Nacho Escoco. Lo vemos también, a Gabriel Haynes, en el costado negativo del equipo, en este caso, observando cómo lo desbordan, cómo le tiran el centro, y le generaron complicaciones, en el sector izquierdo de Newell's, algo que hablabas con Lalo, al tendrío Ernesto. Sí, negativo, porque Mora se avivó, y de una, lo prepeó al defensor, y después le ganó el duelo, le ganó el duelo muchas veces, perdió muy seguido, y eso es preocupante. Y en la primera que tuvo, ya lo chocó, y le generó, la imposición del delantero de River, y después, le ganaron la espalda, en dos ocasiones más, lo cual tradujo mucho peligro, en el arco que, defendió Nahuel Guzmán, el último domingo, en este caso hoy, juega de central, Gabriel Haynes, ya no de lateral. Bien señor, lo negativo, y lo positivo de la jornada, compartí con eso, Lalo, a partir de lo que también viste, en la cancha de River, de lo de Schock, obviamente que no se discute, y el tema Geinze, que arrancó con una prestancia, en el partido con estudiantes, que impactó. Sí, totalmente, totalmente, Schock, fue lo mejor, me parece, una de las pocas cosas, para destacar en un rendimiento, que fue flojito, también me gustó el trabajo, de Pablo Pérez, si bien con intermitencias, convirtió el gol, y recuperó algo de protagonismo, en la mitad de la cancha, después, en lo demás, me parece que todo, para observarlo en un videíto, y tomarlo muy en cuenta, para no volver a repetirlo, ¿no? Claro, vamos a compartir la palabra, de Guzmán, del arquero, que en la semana, debutó, algunos dicen, no, debutó hace ya un tiempito, en la primera, tuvo una fuerte decisión, el Tata Martino, de sacar, arrebatarle el puesto a Peratti, y dárselo a Guzmán, Guzmán debutó, haciendo un programa de radio, ¿no? Es competencia, así que bueno, que se quede en el arco, así tenemos un colega menos, está bravo el mercado. Bueno, pero el arquero, leproso, en la previa, San Lorenzo, un equipo, grande, que, por ahí se reforzó, con, con buenos jugadores, con, más que nada, un buen, un buen esquema, sabemos que, que Caruso, trata de, de ser sólido, en defensa, parando por ahí, dos líneas de cuatro, y, bueno, tener cuidado con, con Nacho Piatti, que puede, puede ser un jugador que pueda llegar a marcar una diferencia, ¿está descartado? Bueno, mejor. Todo lo que, lo que sea, crítica, autocrítica, o, no sé, solucionar una u otra cosa, es, es para bien, es positivo, entonces, me parece que, el que haya tantos cambios, y, y que, más allá de, de los tres goles del otro día de River, no, no tengamos, mayor problema en defensa, habla bien de, del esquema. La palabra, del portero, ya estamos llegando al final, ya arranca fútbol para todos, sigue llegando mucho público, y estamos con Lalo Falcioni, en la zona mixta, con Pablo Pagán, que se van un ratito, ¿qué le recomendás, Lalo? ¿Hay mucho movimiento afuera todavía? ¿Llegará cómodo? ¿Cómo será eso? ¿Por qué? Cuando apenas acabe el partido, volvemos por la pantalla, del tres. Bueno, acá en la zona del Palomar, me imagino que estarán escuchando, de fondo, están llegando los más ruidosos de San Lorenzo, la banda de San Lorenzo, pero yo creo que en unos minutitos ya, todo va a estar bastante despejado, mucho movimiento en las emigraciones del parque, sobre todo a aquellos hinchas, que no habían comprado su bono todavía, el bono contribución, para el día del club, fue una medida bastante criticable, que también tuvo su apoyo, la gente comprando ese bono, para poder entrar a la cancha hoy. Claro, perfecto. A ver, ¿te animás a repasar otra vez a la carrera, la formación de la Lepra, el equipo rojinegro? ¿Cómo no? Guzmán en el arco, en la defensa, Cáceres, Bersini, Geinze, Ivangioni, Pérez, Villalba, Bernardi en la mitad de la cancha, Spardutti, Scocco, y la fiera Maxi Rodríguez en el ataque. ¿Qué les parece? Le pregunto a Pablo Pagán primero, Lalo se pega, salen esos Migliore, Mazuero, Alvarado, Bianchi Arce, Gentiletti, Bufarini, Aguiar, Kalinsky, Telechea, Estracualur, Siljara. Le pregunto, primero a Pablo Pagán y después a Lalo Falcioni, ¿cómo va a tomar el público a Spardutti? Porque Spardutti es el foco de conflicto, de todo lo bueno de Newgels, hoy Spardutti es el hombre indicado a atacar, de hecho, como atacante hoy, ha mostrado muchas debilidades, y eso ha generado una fuerte crítica para el ariete rosarino. Sí, yo creo que dependerá básicamente del resultado del equipo, más allá de la prestación de Spardutti, si el equipo continúa ganando, algunos lo perdonarán y le van a valorar el esfuerzo al gordo, eso no se negocia, Spardutti es un tipo bastante forzado a la hora de jugar, pero claro está, la paciencia se va agotando en los hinchas de Newgels, cuando no ven acciones positivas del propio Mauricio. Bien, Lalo. Yo estoy de acuerdo con la decisión que toma Martino de dejarlo a Spardutti en el equipo y ponerlo por la derecha, porque pregunto, está bien, Spardutti no ha tenido buenos rendimientos jugando en una posición incómoda para él, como la del centro delantero, pero ha tenido mejores rendimientos Figueroa, que es el que hoy sale de la cancha para darle su lugar a la fiera, me parece que no, Spardutti demostró que por la derecha puede herir, puede ser vertical, está bien, tiene todo para demostrar todavía. ¡Suscríbete al canal!